saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día ojo porque tenemos también más personas que se suman al carro de la confirmación del fichaje de kirchner papel por el real madrid que bueno yo creo que es un hecho que simplemente ya sólo queda hacerse oficial pero en este caso me parece interesante quien confirma esta información quien confirma que mbappé está cien por cien cerrado por el real madrid porque es una persona pues ligada al mundo de los agentes de fútbol y al final si es un ex jugador del real madrid como peña millato bits pero él tal y como ha afirmado dentro del larguero en cadena ser pues sus informaciones que él maneja le dicen que va a jugar en el real madrid sí o sí o sea que bueno desde un punto de vista distinto a los movimientos en forma de información que manejan los distintos periodistas vinculados a información del madrid pues también quería traer un poquito al canal esta información de una persona que no es periodista que es agente de futbolistas que ha trabajado como director deportivo y que al final pues está metido dentro del cotarro futbolístico no tiene la capacidad lo dicho para ser director deportivo agente de jugadores se mueve dentro del entorno futbolístico y lo dicho pues creo que era relevante lo que pudiera decir en este sentido a lo mejor una figura como peña millato bits confirmando pues lo que todos ya sabemos desde distintas vías pero al final una más que lo que hace es refrendar la idea de que no hay ninguna posibilidad de que mbappé no juegue en la próxima temporada en el madrid